Para entender las meninas tenemos que saber algo, por poco que sea, de la evolución de la pintura de Velázquez hasta llegar a ser capaz de pintar esa obra maestra de la historia del arte universal. Velázquez había pasado su examen de maestría como pintor en el año 1617 en Sevilla, después de formarse con Pacheco, que acabaría siendo su suegro. Y ejemplo de esa etapa sevillana es esta obra del Aguador de Sevilla. Es una obra en la que vemos a un Velázquez todavía muy deudor de caravaggio, por los fuertes focos de luz y esas zonas de sombra, tan oscuras, tan fuertes, por el interés, por la materialidad de los objetos y porque la línea define en gran medida las figuras, más que el color. Si nos fijáramos en detalle, pues todos los perfiles, fíjense, pues la manga blanca o el mismo cántaro maravilloso que hay en primer plano con esa luz reflejada en él, es una obra excepcional y es una obra en la que vemos también cómo utilizan en esta etapa los tonos ocres en su pintura, sobre todo esos tonos ocres y la influencia de caravaggio y la línea. Pero ¿qué pasa? Va a la corte, donde se establece, gracias a determinado juego de influencias, claro no es tan fácil llegar a la corte y llegar a ser pintor del rey, pero eso ya lo estudiarán, llega a la corte donde se establecerá definitivamente en 1623 y allí en la corte, en Madrid, resulta claro que en las colecciones reales hay una colección de pintura veneciana del XVI impresionante, que manejan el color para crear las formas. Eso se empieza a notar algo en los borrachos, los borrachos que en realidad su nombre es el triunfo de Baco, ya esa mayor presencia del color, aunque sigue muy anclado en esa utilización de tipos populares, tan realistas como vemos en el grupo de los borrachos. Conoce en la corte a Rubens y Rubens parece ser que es quien le indica, dándose cuenta de las grandes dotes de Velázquez, que debe viajar a Italia, que debe acabar su formación o completar su formación viajando a Italia. Así que entre 1629 y 1631 viajará a Italia. ¿Y en Italia qué aprende? En Italia aprende de Miguel Ángel y aprende de esas esculturas de la antigüedad, el cuerpo desnudo, como en tantas esculturas. Eso lo demuestra en esta obra pintada en ese primer viaje a Italia, que es la fragua de Vulcano, donde vemos, como dijo Gallego, probablemente lo que es el poder de la palabra sobre los hombres y cómo eso genera el mensaje de Apolo, diciéndole a Vulcano, que su esposa Venus le está siendo infiel con Marte, genera en esta fragua de Vulcano el movimiento de todo el resto de los personajes, el que se gira, el que se agacha, levanta la cabeza, es decir, genera un movimiento y crea una composición circular de las figuras en círculo y todo ese estudio de los cuerpos en distintas posiciones. Es decir, Velázquez va cada vez mejorando más y más. A la vuelta, todo ese conocimiento de la pintura veneciana, sobre todo, casi es lo que más se va a dejar sentir. Una pintura a base de mancha. Sigue realizando retratos regios, como el de Cardenal Infante Don Fernando o el del príncipe Baltasar Carlos de Caza, realizados para ese pabellón de caza que había camino del Pardo, la Torre de la Parada, con la Sierra de Guadarrama, esa famosa sierra pintada por Velázquez, esa velazqueña que todavía hay quien recuerda cuando va camino de la Sierra de Madrid. Y uno de los grandes encargos que tiene, que eso lo hemos visto en otro tema, es alguna de las obras, no todas, pero algunas de las obras para el Salón de Reinos en el Buen Retiro. Donde va a realizar esta obra de las lanzas, en la que ya se puede ver muy claramente las lanzas, que tampoco se llaman las lanzas. Como los borrachos no se llamaban los borrachos, las lanzas es la rendición de Breda. Son nombres que le ha ido poniendo la tradición, digamos, a estas obras por lo determinante, en este caso, compositivamente, de las lanzas que aparecen. El caso es que vemos aquí ya una pintura a base de manchas, una pintura que difumina los contornos, que hay zonas donde no se sabe dónde acaba el rostro de uno de los retratados y comienza la barba del de al lado, etc. Es decir, ya cada vez, y sabe recrear esa perspectiva atmosférica de una manera tan magistral con esos fondos. Ese realismo se ve también en la obra de los bufones, donde es totalmente libre, porque en realidad no se tiene que someter, son los bufones del rey, pero no es lo mismo que pintar un retrato del rey, donde tiene que someterse a unas reglas que no puede saltarse. Así que, tanto por la posición, por la disposición de los bufones, como por la técnica utilizada, son de una gran libertad. Se va ejercitando cada vez más el bufón Calabacillas o el niño de Vallecas, que son los que estamos viendo, incluso el bufón Calabacillas, pues casi esa incapacidad intelectual se refleja en lo desdibujado del rostro. Hace un segundo viaje a Italia, un viaje a Italia importante, porque va a adquirir obras para las colecciones reales y porque ya en esta ocasión se enganchó tanto con Italia que al rey le costó mucho que su pintor volviera a Madrid. Debía ser bastante diferente la corte madrileña de lo que se vivía en Roma en este tiempo. Y en Roma, en este viaje, realiza dos obras magníficas, dos obras que generan la admiración de los pintores romanos y de la corte papal, que son el retrato de su esclavo Juan de Pareja, que también se formaría como pintor, y el retrato del papa Inocencio X, del que se dijo que era tan real que parecía que se iba a levantar en cualquier momento, que no sigue con su mirada y que fue absolutamente una revolución en lo que era entonces la pintura romana. Se va formando entonces en esa línea del manejo del color, de la luz, del realismo, cada vez más realismo, y vemos en toda su evolución como lo que había conseguido en el aguador con unos recursos formales y con unas técnicas, lo acaba consiguiendo igualmente al final de su vida en una obra como Las hilanderas, que es una obra en la que vemos el movimiento de la rueca, vemos esas figuras en penumbra que ya le interesaban tanto desde la época del aguador, es decir, el estudio de esa atmósfera, el crear esa tercera dimensión a base de saber pintar el aire, saber pintar el movimiento, con ese foco de luz al fondo, una obra en la que se está contando la historia de Minerva y Aracne, Minerva que castiga a Aracne, la tejedora que se ha querido medir con la diosa, diciendo que ella puede hacer un tapiz igual que la diosa, y el momento de la competición en el primer plano entre la diosa en forma de anciana y la joven Aracne, la orgullosa y la atrevida tejedora, que es castigada por la diosa a convertirla en araña y condenada a tejer eternamente. Y lo que está haciendo aquí Velázquez, y por eso he traído esta obra para cerrar este tema de la evolución, de alguna manera, según la historiografía viene reconociendo desde hace tiempo, es que Velázquez lo que está haciendo es medirse con los grandes, con los más grandes de la historia de la pintura, porque el tapiz del fondo, el que ha tejido Aracne, es el rapto de Europa, que es una obra que había pintado Tiziano y luego había copiado Rubens. Y en la primera zona de la obra, en el taller de las hilanderas, lo que estamos viendo son las figuras posicionadas como dos de los desnudos de la Capilla Sixtina. Así que aquí hay unas citas de Miguel Ángel, de Tiziano y de Rubens, tres artistas que no habían tenido problemas para ser considerados socialmente en lo más alto y de los que él se considera, digamos, heredero de esa tradición, se considera en el Olimpo, digamos, donde están estos grandes artistas, pero incluso los ha superado. De alguna manera, Velázquez, el orgulloso Velázquez de su pintura, el flemático pintor Velázquez, se nos muestra aquí como un genio que ha llegado al máximo y no solo se mide, sino que supera a los más grandes. ¡Gracias!